dar 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 buenos días buenas tardes buenas noches aquí dará que en otro vídeo más bueno como están viendo en la pantalla de término del juego tengo los gráficos de plástico activos para mostrarles cómo se ve en tanto en el lobby la configuración y en el juego si o no como tal ya jugando una partida pero bueno voy a ir directo al grande y vamos a pasar a la instalación si o no bueno aquí estamos ya después de haber explicado cómo hacer esto ya les muestro un gameplay al final de grabación no es usando esos gráficos pero bueno aquí estamos en la descripción les estaré dejando y también en comentarios fijados el link de descarga de estos archivos tenemos a mi derecha los archivos como tal tengo un lema aquí por si no quieren escucharme o si se les olvida un blog de notas que explica qué es lo que hay que hacer pero bueno yo igualmente lo voy a explicar aquí entonces tenemos de este lado cuatro tipos de resoluciones en resolución 4.3 y resolución 16.9 ya es cuestión de ustedes cuáles eligen ustedes verán si su monitor que los aguanta su computador que les aguanta pero bueno para hacer esto vamos a la carpeta donde está instalado steam yo lo tengo instalado en el disco j aquí está steam si o no estamos en la carpeta de steam nos dirigimos y hacia la carpeta steam apps dirigimos a common ironsight wpg y luego aquí en la carpeta de ironsight nos vamos a la carpeta llamada y aquí tenemos tres archivos nosotros vamos a enfocar en el ironsight local.ini este archivo que ustedes tienen en su computador lo vamos a guardar en otro lado si o no copiar y pegar por ejemplo no sé aquí en el escritorio ya yo lo tengo aquí pegados esto para que por si no les sirve la configuración esta que vamos a meter nueva ustedes puedan regresar a como estaban antes si o no es por ejemplo si no les sirve yo vuelvo y cojo este que es el es el original lo vuelvo y lo meto acá y hacemos como que nunca hicimos nada entonces es lo que vamos a hacer en estas carpetas en cada una de estas carpetas de las distintas resoluciones tenemos un archivo ironsight local.ini no sé qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar si o no este archivo de la resolución que ustedes quieran en mi caso va a ser 1920 x 1080 copiamos y pegamos aquí reemplazar destino y listo ya eso es lo que tienen que hacer ahora procedemos a cerrar todo esto y a iniciar el juego pero bueno y eso es todo ya ya saben cómo hacer la normalidad si no les sirve una resolución pero van con otra y así y bueno los dejo con el gameplay disculpen la manqueada a 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!